Buen día amigos, aquí estamos, maravilloso día de trail, acompáñame, mira esto, mira, 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 que maravilla, escúchame, tenía algo para contarte, no me acuerdo bien que era, espera que lo recuerde, uy, que hay que pasar por unos árboles, espera, ostras, mira, mira, no, madre mía, que te vas a matar ahí, aléjate, ponte ahí atrás, basta de ver los vídeos de Killian Jordan, antes de salir a correr, él va por la cornisa, sí, pero tú te vas a matar, loco, aléjate de ahí, mira, tira ahí para abajo, ok, paro, paro, venga, voy a parar, voy a parar, ok, 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 machos, que la estamos pasando bien, maravilloso, maravilloso, no me acuerdo, ah, sí, tenía que comentar algo, lo dices tú desde ahí o lo digo desde aquí, lo vas a decir ahí o lo digo yo desde aquí, venga, dilo. Lo digo desde aquí, buena gente, saludos a todos amigos y amigas, aquí estamos pasándolo bien, disfrutando de lo que se puede en estas épocas, en estos momentos difíciles, pero bueno, siempre tenemos la libertad desde aquí dentro de poder hacer lo que queremos, ¿qué iba a decir? Dilo tú. Venga, lo digo yo, amigos y amigas, en plural, a todos, estoy muy contento, muy feliz de avisar, de comunicar que ahora mismo estoy lanzando mi página web, inauguración, aquí tienes la dirección, www.juliantrainer.com, vete ahí, entra, que estoy de regalo, estoy regalando un ebook, el enlace lo vas a tener también por aquí debajo, estoy regalando un ebook que hice, que es con Mindfulness, pero de manera activa, para hacer Mindfulness Meditación, que está recontraestudiado con cientos y miles de estudios contrastados de los beneficios que tiene para el cuerpo y la mente, pero lo he adaptado para hacerlo de manera activa, es impresionante, es dos en uno, estás entrenando y estás meditando, fortaleciendo la mente y el cuerpo, ventajas por todos lados, y lo estoy regalando por el lanzamiento de hoy, porque estoy muy contento, más cosas que te iba a decir, voy a ir poniendo info poco a poco, ¿vale? en esta página web y también en mis redes sociales y en el canal de YouTube, ya lo sabes, sobre este método de entrenamiento mental activo que estoy por lanzar, que estoy lanzando, estamos empezando ahora, hoy empiezo con esta herramienta, el Mindfulness Activo, que es la primera herramienta del método, que son 10, pero más adelante voy a ir compartiéndolas poquito a poco, ahora a la web, a descargar el ebook y empezar a ponerlo en práctica, porque los beneficios son muchos y muy grandes y se van consiguiendo poquito a poco, con la práctica, aquí no hay magia, ¿vale? hay que entrenar tanto el cuerpo como la mente, venga amigos y amigas, muchísimas gracias y nos vemos dentro de la web, hasta luego. Ostras, pero bueno, la verdad que un poquito en algún momento me asusté, que vengo con la zapatilla de pista y aquí patina un poco, bueno, si ves el vídeo es porque he vuelto a casa, ¡vamos!